¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Necesitas contactarte con Mercado Libre pero no sabes cómo? Bueno, aquí os vamos a enseñar ciertas alternativas para poder llegar a resolver tu problema. ¿Cómo contactarte con Mercado Libre? Para poder contactarnos con esta gran empresa tenemos varias posibilidades, las cuales os vamos a mostrar aquí. Contactar con soporte. Lo primero que hacemos es entrar en la página. Como nosotros ya estamos en ella, podemos ver que lo primero que nos hace es salir una barra de búsqueda, la cual podemos poner nuestro problema y que os salgan opciones. Por ejemplo, al escribir la palabra cuenta, nos dice las sugerencias de búsqueda que seguramente sean las más buscadas. Como es reactivar tu cuenta, robar mi cuenta como la recupero, validar mi cuenta comercial, vínculo con mi cuenta de Disney, entre otras. Si quitamos la palabra, se borra. ¿Qué más opciones nos da? Administrar y cancelar compras, devoluciones y reembolsos, preguntas frecuentes. Eso en el subtema de compras. Si seguimos bajando, encontramos el subtema de ventas, en el cual nos da las opciones de reputación de ventas y envíos, administrar publicaciones y preguntas frecuentes sobre ventas. Si seguimos bajando, ayuda sobre tu cuenta en la configuración de mi cuenta y seguridad. Vamos a darle alguna de ellas, por ejemplo, administrar y cancelar compras. Le damos un clic. Y obviamente es una opción en la cual vas a tener que ingresar tu mail o usuario. Y de esa manera podrás tener la opción a este tema. Si vamos hacia atrás, lo mismo con el resto de cosas. Configuración de mi cuenta. ¿Con qué tema quieres ayuda? Cambiar los datos, recuperar mis datos y un largo etcétera. Todo esto obviamente vas a tener que estar logueado para poder hacer este tipo de funciones. Redes sociales. La red social con la cual vas a poder comunicarte con el soporte de Mercado Libre es Twitter. Tenemos la cuenta oficial de Twitter con la cual podemos comunicarnos si estamos logueados en Twitter, ya sea mandándoles un tuit o bien por un mensaje MD. Como podéis haber notado, no es algo difícil y siguiendo las indicaciones que te van marcando podrás llegar a comunicarte. Espero que os sirva mucho este vídeo. Abajo en la descripción vais a poder encontrar los enlaces para poder llegar. Dad una suscribida para poder seguir creciendo. Un like para saber si te ha gustado nuestro contenido y comparte con más personas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!